¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día viernes, fin de semana. Y además de la locura de la gran final de la Liga MX Femenil, traemos noticia de última hora. Pues se va, se va una entrenadora de la Liga MX Femenil en un equipo donde le fue muy bien, pero menos en este torneo. Esto y más a continuación. Y bien amigos, amigas, el caso de Carmelina Moscato, técnica de Tigres, pues decidió poner su renuncia este día sobre la mesa, misma que fue tomada de buena forma. Por lo tanto, se despidió del conjunto de Tigres justo este viernes, luego de tener dos torneos en nuestro país, en México. En el primero donde le fue muy bien, donde se coronó con Tigres derrotando a la América Femenil con marcador global de 3 por 0. Y ahora en su segundo torneo en nuestro país le toca ser eliminada por el mismo equipo con el que se coronó en el semestre anterior. ¿Qué piensan de su trabajo? ¿Qué piensan de Carmelina? ¿Debía de irse? ¿Debían de aguantarla? Inclusive Tigres darle pláticas para retenerla y que no se fuera del conjunto felino. Dejen aquí sus comentarios y con todo gusto las y los estaré leyendo. También en los siguientes días u horas estarán dando a conocer quién será el entrenador del conjunto regio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!